BPM Bullets Per Minute es un juego muy especial Es el primer y único juego desarrollado por Awe... Awe Interactive Este juego es un Rhythm FPS o shooter rítmico en primera persona Que sí, suena bastante extraño Sin embargo, este juego ha logrado combinar estos conceptos de una forma increíble Es que en serio, tan solo vean este clip cuando derrotas a un jefe ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! BPM Bullets Per Minute también es un juego del género Roguelite Que básicamente es un juego caracterizado por niveles que se generan de forma aleatoria Donde iremos eliminando enemigos y mejorando a nuestro personaje Un ejemplo de este tipo de juegos sería The Binding of Isaac Me sobra vida para matarte, amigo ¡No! Solo que combinándolo con Doom y con la mecánica única de disparar al ritmo del rock Al abrir el juego, primero que nada tendremos que seleccionar a uno de varios personajes desbloqueables Cada uno con su propia arma inicial y características base Como por ejemplo buena vida base, no usar vida y usar solo armadura Usar muy poca vida, pero tener buena velocidad Entre otras características únicas de otros personajes que tendremos que descubrir Y bueno, ¿Cómo se juega? El juego va de que cada una de tus acciones como disparar, usar habilidades y esquivar Tienes que realizarlas de forma sincronizada con la música del juego Si no hacemos la acción de forma sincronizada, entonces la acción no ocurrirá Y te podrá pasar algo como esto El objetivo del juego es recorrer habitaciones y eliminar enemigos Estos pueden soltar oro o llaves Con el oro podemos comprar mejoras, ítems o nuevas armas Y con las llaves, abrir cofres que nos darán objetos Los cuales nos dan mejoras variadas Prefiero la esta, que creo que me va a dar una habilidad ¡Un sombrero! Que van desde cosas simples como tener mayor velocidad de movimiento Hasta cosas muy rotas como lanzar bolas de fuego cuando disparamos O volar como si estuvieras en Minecraft modo creativo Durante nuestro recorrido podemos encontrar diferentes tipos de habitaciones Una con un tesoro, una donde podemos comprar más vida u objetos variados Una habitación para comprar armas y mejoras Entre otras habitaciones con características especiales que descubrirás durante tu recorrido Ahí dentro hay algo de interés De todas estas, la habitación más importante es la del jefe Al vencer al jefe se abrirá una puerta que nos permite avanzar al siguiente nivel En este nuevo nivel conservaremos los ítems y mejoras que recolectamos en el anterior Y tendremos una colección de nuevas habitaciones aleatorias por explorar Un nuevo nivel significa una nueva canción, nuevos enemigos y un nuevo jefe Y así seguiremos avanzando por los niveles hasta llegar al último nivel donde enfrentaremos al jefe final del juego Recordemos que este juego es un roguelike Así que si perdemos tendremos que empezar de nuevo sin los objetos que habíamos recolectado en el camino Pero si ganamos venciendo al jefe final Entonces desbloquearemos una nueva habilidad permanente para nuestro personaje Que dependiendo si lo pasamos en fácil obtenemos una habilidad básica Y si lo pasamos en difícil obtendremos una habilidad definitiva También el juego nos permite una serie de desafíos que podremos activar en la sala inicial Y una dificultad extra Así como un nivel secreto que no les haré spoiler Pero les diré que necesitan una llave y se encuentran en el primer nivel que es Asgard Los gráficos de este juego son interesantes Tiene un estilo algo caricaturesco pero más cercano a un estilo serio Se caracteriza por tener un efecto de umbral o saturación Que lo hace distinguirse de otros juegos El arte del juego está ambientado en una especie de viaje de nuestros personajes Por el inframundo de la mitología nórdica Algo así La verdad no soy un experto Pero tiene ese estilo A pesar de que los gráficos no son la gran cosa El juego sorprendentemente exige una tarjeta gráfica bastante decente Y un mínimo de 8 GB de RAM Así que hay que tomarlo en cuenta antes de intentar jugarlo En el apartado sonoro Las canciones de rock están diseñadas específicamente para el juego Quedan bien con los escenarios, con el estilo artístico Y toman en cuenta el gameplay Por lo que siempre mantienen una velocidad del ritmo fija La canción no se va a acelerar Ni se va a parar de repente para arruinarte tu combo de disparos Ni nada Y a pesar de que las canciones se repiten todo el rato No llegan a cansar O al menos a mi me siguen pareciendo muy buenas Incluso luego de largas sesiones de juego En las fortalezas del juego tenemos La música Que en mi opinión es muy buena y encaja muy bien con el juego El gameplay La sincronización de la música con el gameplay Hace una experiencia muy agradable Una vez te acostumbras a la jugabilidad Todo fluye muy bien Rejugabilidad A pesar de que el juego en sí no es tan extenso Aprovecha mucho sus elementos y ofrece recompensas Y variedad a la hora de jugar el mismo modo de juego Por ejemplo Puede ocurrir de forma aleatoria Que el nivel tenga más enemigos O que todos los enemigos suelten oro O que los enemigos exploten Entre otros modificadores de la partida Que ocurrirán de forma aleatoria Y pasando a las debilidades del juego Tenemos la dificultad Los controles pueden ser difíciles de acostumbrarse Sobre todo al inicio Cuando no estás para nada acostumbrado A disparar al ritmo de la música Mientras esquivas y realizas otras acciones El shift que puedo Vale, puedo saltar y eso A ver Vale New run Ah, que si muero No se me ha guardado la partida Vale Vale Vamos a jugar en hard A ver Mismo vamos a probar en hard aaa me cuesta malazo tío eh pam 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 el juego te castiga si no lo haces con el beat eh osea ostias que estas loco que dices osea no se me permite morir es un juego hardcore de por si what the f*** que p***a tío esperate esperate vamos al menú principal un segundo y no se me guarda nada tío nada eh score cero todo cero que asco de vida tu vale uh la babosas tío me han quitado ya osea cada golpe te quita mazo de vida eh cuando me han quitado ya dos cachos no puedo dejar que me den ni un pixel ni un toque no dios dios vale vale ya estoy controlando los disparos rápidos easy estoy con el flow estoy con el flow no estaba con el flow recarga recarga no me queda poca vida no nooo pero tío este juego que es tan easy osea tocatelo tocatelo no se ni como lo he hecho eso chaval me he dejado llevar por la musica eh oooh 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 shiit oooh 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 que guapo que guapo ole oooh oooh el cofre variedad si bien el juego cuenta con una gran cantidad de modificadores y desafíos lo cual ayuda mucho a que el juego no se sienta repetitivo, no dejan de ser los mismos niveles con los mismos enemigos, o sea que el contenido se aprovecha muy bien, pero no hay tanto contenido en sí una vez que te has pasado todo el juego. Tomando esto en cuenta, se lleva una calificación de un 9 de 10 y un waffle sello de aprobación. Como ya mencioné, es un juego difícil pero bastante disfrutable una vez aprendes la mecánica y si bien no tiene tanto contenido, lo aprovecha muchísimo con la cantidad de modificadores que tiene el juego. Si te gustan los juegos de ritmo y los shooters como a mí, entonces este juego te encantará. Es un juegazo. Impresionante Interactivo AWE Interactive ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.